dando un corrido que espero todos escuchen es de un amigo sincero que siempre carga dinero de profesión es pintor y alcalé no le hace el feo Antonio Mayorga es su nombre pero le apodan el toño cuida bien a sus familias y también a sus retoños si se trata de invitarlos nunca se pone sus moños caminando por la vida siempre trata de hacer bien con las mujeres es justo y con los amigos también va cantando de alegría cuando sale a trabajar hace un trabajo perfecto cuando se pone a pintar toma tequila y cerveza pero no más pa ambientarse piensa bien con la cabeza cuando se le pasa el trago nunca maneja borracho y nunca se va de vago caminando por la vida siempre trata de hacer bien con las mujeres es justo y con los amigos también va cantando de alegría cuando sale a trabajar hace un trabajo perfecto cuando se pone a pintar y ya con esta me despido pero muy pronto retorno aquí les dejo el corrido y Antonio Mayorga el toño que lo hagan siempre te da el trino que lo hagan siempre te da el trino que lo hagan siempre te da el trino